Muy buenas a todos. El otro día me hicieron una sencillísima consulta y consistía en cómo empezar con más vida, porque ya sabéis que desde el principio del juego empezamos solo con 50 de vida. Pues bueno, hay muchas formas, hay formas más complejas para ser más avanzadas en el juego, pero la más rápida es a través del espejo de la noche. Ya veis que tenemos la sección de desbloquear talentos, en este caso me están pidiendo 20 llaves para desbloquear el nivel 3, pero en el nivel 2, donde nos piden 10 llaves, vamos a desbloquear el que nos interesa para este vídeo, que se llama Corazón Pétreo. El Corazón Pétreo nos permite, si lo actualizamos al máximo, empezar con 50 puntos de vida extras, aparte de los 50, o sea, con un total de 100. Por lo tanto, esto para mancos como yo y como algunos de vosotros nos servirá o nos irá de lujo, porque nos permitirá centrarnos más en mejorar otras cosas que no la vida nos resultará nada. Esto ya os digo, es un vídeo, ya veis que es muy corto, simplemente para principiantes, para que sepáis que esto lo tenéis a mano. Si queréis, cuando haya avanzado más en el juego, ya haré otro vídeo, otra guía para tener o para empezar con la vida al máximo. Espero que os haya servido este vídeo, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.